El nuevo circo de los hermanos caballero, siempre sorprendente, llegan los mejores trapecistas del mundo, la familia caballero, realizando el cuádruple salto mortal, ahora en tu ciudad, el nuevo circo de los hermanos caballero, totalmente nuevo, totalmente diferente, actos circenses que te impresionarán, mejor que nunca, el nuevo circo de los hermanos caballero, aquí en tu ciudad. Gracias por ver el video.